de iniciar esta firma del acuerdo de entendimiento para responder a los resultados que se den durante el proceso electoral. Vamos a ver parte de las imágenes que se dan con la firma de este acuerdo. El acuerdo de entendimiento, participación en el proceso electoral, el sistema de reconocer los resultados emitidos el próximo 28 de julio por parte del Consejo de Acción Electoral. Ahora le corresponde a Daniel Ceballos, candidato por Arepa Digital.